La salida de militantes del PRD es una alerta de la grave crisis que encara este partido, la cual se traducirá en menos votos a la izquierda y menos presencia en el ánimo de los ciudadanos, anticipó el coordinador PRDista en el Senado, Miguel Barbosa. Reconoció Barbosa. Es más, que de acuerdo con las últimas encuestas que se han realizado en la sociedad, se ha notado que los filoperredistas por el sol azteca se han reducido notablemente al pasar de 16 a solo 10 puntos de las preferencias electorales. Detalló el legislador poblano que los cálculos son de mercadotecnia política y nosotros leemos encuestas y mandamos a hacer encuestas. En la última encuesta del PRD, de 16 puntos se bajó a 13 puntos y ahora hay una encuesta reciente que lo pone en 10 puntos, admitió.